Bueno, Gobernador, visitando el piquete, inaugurando sobras que habían quedado pendientes, obviamente también hablando con los vecinos, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que un gusto estar de nuevo acá en el piquete. En este caso, vamos a inaugurar esta funcionalización de la comisaría acá, que ha quedado fantástica, realmente la vereda de nuevo. Y, bueno, también a la vez, también dotando de mayor seguridad con la entrega de la humanidad y las planetas nuevas, el kilómetro, bueno, para toda la zona. Y me inaugurando también cuadras de pavimentación. Así que la verdad que muy contento y, por supuesto, muy agradecido al comisionado, el invito para participar y, además, que bien, digamos, dando muestra de lo que significa el trabajo conjunto de los intendentes, comisiones municipales, como en este caso, por el gobierno provincial, con cada uno de los ministerios. Porque, bueno, esta obra se hace gracias a la participación de mano de obra local, con el comisionado, y de los, digamos, materiales y demás elementos que aporta el Ministerio de Seguridad. Así que la verdad es que muy contento por eso. Y, bueno, obviamente, demostrando que esta conclusión de tareas de municipios, de comisiones municipales y de gobierno, pueden lograr estos objetivos, que son de esta propiedad para todos los municipios. Bueno, Dor, a ver una reunión con comisionados, con el intendente de la zona, del portavoz de Santa Bárbara, ¿ya tiene definidos los ejes que van a tratar? No, bueno, sí vamos a hacer una reunión ahora, en un minuto nomás, con todos los comisionados e intendentes de la zona. No, no, la verdad que no es que no tiene un temario en particular, sino que simplemente lo hacemos como abierto para escucharnos, para escuchar las necesidades, los requerimientos, y también para escuchar las cuestiones de las ideas que tenemos desde el gobierno de la provincia. Así que, un poco, la verdad, es para planear cuestiones nuevas para los que hay en cada uno de las localidades. Gobernador, a pesar de que de nación suspendieron las obras públicas, pero sin embargo, Cujuy está inaugurando. Bueno, sí, la verdad que, obviamente, es que hay una organización nacional en la suspensión de todas las obras públicas nacionales. De hecho, en la provincia tenemos muchas obras que se venían realizando para el financiamiento de naciones, que hoy prácticamente están casi todas realizadas. Pero bueno, tenemos la confianza, porque estamos hablando del gobierno nacional, para que, por lo menos, algunas que tengan un grado de avance importante se puedan terminar. Así que estamos en esa tarea. Pero igualmente, además, tenemos desde siempre, desde hace rato, planes de obras que son comerciales, que venimos haciendo, y vamos a seguir trabajando, como algunas que son de construcción de nuevas escuelas, y refacciones, o con metas que tienen que ver con construcción y refacción de algunos, digamos, locales que, como comisaría, o inclusive algunas que son bastante más importantes, que tienen que ver con obras de pavimento. Pero bueno, estamos trabajando en eso, y la verdad que en ningún momento pensamos que el gobierno provincial va a parar las obras que tienen que ver con recursos provinciales. Por eso, con tantos recursos, y justamente tenemos un plan de obra para trabajar en ese sentido. Así que, más allá de las cuestiones nacionales, vamos a seguir trabajando con obras públicas. ¿No es el ministro de Cidad de Cambios de Paradigma que se viene, no? Bueno, sí, bueno, hay que ver. Hoy, hay, digamos, respecto con el gobierno nacional, hay toda una idea distinta, ¿no? De no hacer la nación encargarse de obras públicas, y cómo que va a quedar todo en cabeza de los gobiernos provinciales con sus recursos. Bueno, esto venimos haciendo desde hace bastante ya, porque si hay algo que pasó en Cucuy, es que aquel plan maestro que anunciábamos, que se anunció con el general Morales, que era el gobernador desde el 2017, queda muy ambicioso. Se ha cumplido en gran parte de eso, y se va a seguir terminando esas obras, y en realidad tiene que ver con la poca disposición que tuvo, sobre todo el gobierno de Alberto Fernández en los últimos cuatro años, de brindar o de aportar obras nacionales a la provincia. La verdad que se hicieron muy pocas, se iniciaron muy pocas y prácticamente ninguno se terminó. Pero bueno, estamos ahora justamente en esta gestión con el gobierno nacional para terminarla, que tiene bastante grado de avance. Bueno, y en otras cosas, según qué decisión tome el gobierno nacional, veremos cómo seguimos, pero particularmente en nuestro plan de obra provincial de Valcantina. Muchas gracias. Muchas gracias. Ministro Corro, primeramente bienvenido al ramal. Con la entrega de un vehículo en estos tiempos, ¿no? Bueno, gracias. Muy buenos días. Gracias por el definimiento. La verdad que es un lindo acto, sobre todo que contamos con la presencia del señor gobernador de la provincia, el contador Zadir, y celebrando un poco la puesta en funcionamiento, prácticamente nueva comisaría, ¿no? Se la refaccionó por completo, ustedes habrán visto y poden observar todo lo que se refaccionó, oficinas nuevas, una zona de celdas también muy, muy importante, y que va a servir, ¿no? para el trabajo cómodo de los efectivos, pero también para la atención al público, que es fundamental eso, de atender a la gente de la zona de la mejor manera posible. Y por otro lado, como lo decíamos en el discurso, en estos tiempos que no son fáciles, la cuestión económica está muy compleja, pero bueno, la verdad que agradecido con el gobernador y con el ministro de Hacienda por este esfuerzo de poder ir, de alguna manera, renovando todo lo que es la planta automotriz de la policía de la provincia, refacciones, bueno, todo lo que tiene que ver con equipamientos que venimos adquiriendo en estos meses, después de una ardua gestión, digamos, de llevar adelante todo esto, y fundamentalmente la llegada de este vehículo acá para la región, para trabajar en este gran cuadrante que tenemos en la zona de Santa Clara, Piquete, Rodeíto y demás, acompañados también por la policía rural, también lo decía yo en el discurso, pudimos entregar semanas atrás un vehículo nuevo también para la policía rural, que hace un gran trabajo en la zona, y básicamente eso, ¿no? Dar respuesta a la gente, estar en la calle y tener presencia y prevenir el delito, que es lo que queremos. Ministro, usted hace hincapié también sobre el mensaje de que la policía tiene que estar un poco más con los vecinos en la calle, no solamente entrar en un escritorio. Sí, sí, totalmente. ¿Vos sabés qué? Nosotros venimos de un sistema, por décadas, de esto del sistema de comisarías, digo, donde el policía estaba dentro de la comisaría, donde la gente tenía que ir a exponer sus problemas y demás. Eso ha cambiado con el tiempo, obviamente, no solamente acá en la Argentina, sino que es un movimiento internacional en este sentido, sobre todo en Sudamérica, donde las policías han cambiado su paradigma y su forma de trabajo. Lo estamos haciendo ya acá en Tujuy, con nuestra policía, desde que era jefe de policía, veníamos trabajando en estos proyectos que teníamos de mejorar un poco lo que era el servicio de prevención, el servicio de calle. Hoy en día se va consolidando mucho más ese sistema y sobre todo, una vez que podamos tener la ley que queremos de reforma de la policía y de nuevas funciones de la policía en la legislatura para que sea aprobada, yo creo que el marco legal nos garantizaría, digamos, un accionar mucho más preventivo. Así que nada, simplemente eso, agradecer nuevamente el recibimiento y espero que la gente lo pueda disfrutar, a esta nueva obra, tener el móvil acá en la zona y básicamente seguir trabajando. Muchas gracias.